Hoy en Doctor 33 hablamos del día mundial del sueño. La Asociación Mundial de Medicina del Sueño celebra este día realizando diversas actividades en todo el mundo con el objetivo de llamar la atención sobre distintos problemas vinculados al sueño. A través de la conmemoración se intenta sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos del sueño, promover la prevención, la educación y una mejor comprensión de un trastorno que afecta a la salud y a la calidad de vida del 45% de la población. Para ampliar más sobre el tema le damos la bienvenida al conductor y doctor Mario Soriano. Dormir profundo nutre la vida. Este es el lema que la Asociación Mundial de Medicina del Sueño ha tomado en cuenta para que este próximo viernes 17, el día de mañana, hagamos una serie de acciones para socializar, para tratar de dormir bien. Y es por eso que tengo a mi gran amiga Elena Majano para que podamos hablar al respecto. Para hablar del sueño es necesario contar también con especialistas que conozcan el tema y es por eso que Elena Majano, quien es neuróloga y también especialista en medicina del sueño nos está acompañando esta tarde. ¿Cómo estás Elena? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mira, me encantó esto del chocolate que está tratando de socializar esto del día del sueño. Así es. ¿De dónde parte esto? ¿Por qué hablar de trastornos del sueño? Desde el 2008 la Sociedad Mundial del Sueño para crear concientización acerca del por qué el buen dormir, de prevenir los trastornos del sueño y de explicarle al mundo que existen diagnósticos y tratamientos, ha tratado de impulsar la medicina del sueño celebrando cada año el Día Mundial del Sueño desde el 2008. Este 2017, como tú bien dijiste, el logo es Dormir Profundo Nutre la Vida y trata de llevar a cabo todo un mecanismo, estrategias, charlas, presentaciones en televisión, en radio, en pro de decirle a la población a nivel mundial que el dormir es uno de los tres pilares básicos de la buena salud, junto con la dieta equilibrada y el ejercicio regular. Actividad física, es correcto. Y saben, señoras y señores, de que dormir bien está asociado a reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, como la que ya hemos hablado aquí, hipertensión, diabetes, ansiedad, obesidad. Obesidad. La gente que duerme menos de cinco horas está comprobado científicamente que aumenta los niveles de una hormona, que es la guerlina, que es la que da el apetito, disminuye la leptina, que es la que causa saciedad, la que nos dice basta, dejemos de comer y comienza a haber un ciclo vicioso entre insomnio, obesidad, fatiga, sedentarismo, ansiedad, depresión y el resto de enfermedades, como hipertensión, diabetes, trastorno de metabolismo de los lípidos, por ejemplo, problemas de memoria, alteración severa de los estados de ánimo, mayor predisposición a accidentes laborales y de tránsito. Acompáñame, por favor, pasa por aquí. Mira, entonces, ¿dormir bien tiene que ver con la hora en que me acuesto? Dormir bien tiene que ver no tanto con la hora en que me acuesto, sino cómo me levanto en la mañana. Si me siento descansado. Con energía, enchufado, como que te pusiste una, una, a recargar el teléfono toda la noche, pudiste haberte acostado a las 12 y haberte despertado a las 5, pero haber dormido de corrido, profundo, sin despertares y esas 5 horas son suficientes. Es la profundidad del sueño, entonces. Es la profundidad y la continuidad del sueño. Mira qué rico, muchas personas simplemente nos dicen, usted duerma 8 horas, que eso es lo necesario, pero no nos hablan de la importancia de la profundidad del sueño. Hay gente que duerme 8 horas y cuando suena el despertador se siente peor o igual de cansada de cuando se acostó a la noche anterior. Y es porque la cantidad de horas es importante como para los niños, los recién nacidos, los adolescentes. Pero después de los 20 años, cuando el bloque de horas se va compactando, se habla más de la profundidad, continuidad, pero sobre todo de esa sensación de reparador del sueño. Fíjate Elena, que eso quiero comentarle al público, dormir bien, dormir profundo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con su crecimiento. Así es. En el caso de los adultos, como está asociada, la hormona del crecimiento también, entre varias cosas que causan el cuerpo, lo que ayuda es a la reparación celular. Así es. Y a la consolidación de memorias, de, por ejemplo, de tareas nuevas aprendidas. La gente que está aprendiendo a manejar por primera vez tipo 18, 20 años, necesita un sueño profundo, un sueño humor, la etapa donde nosotros dormimos, porque es la etapa donde afianzamos los conocimientos nuevos que estamos aprendiendo en el día anterior. Mira, ¿y qué acerca de las siestas? ¿Es recomendable hacer una siesta diurna? ¿Me refiero en el día? Sí, la siesta es recomendable en aquellas personas que tienen la tradición o el hábito de hacerlas. Las siestas son buenas, no mayor de 45 minutos en los horarios pospandriales, después de almuerzo, entre la una y las tres de la tarde, pero 45 minutos. No más. No más. Y con una condición, que después de la siesta, verdaderamente te sintas descansado. Sí, que no es para andar. Así es. Me faltó tiempo. Si la siesta produce más sueño que el que motivó a hacerla, entonces esa siesta está siendo únicamente compensatoria de algún trastorno nocturno. Correcto. Mira, ¿y qué recomendaciones rápidas pudiéramos darle a nuestro público para poder lograr ese sueño profundo? Porque el éxito, ya dijimos, de dormir, es lograr ese sueño profundo. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué hábitos son necesarios? Quizás lo más importante es eso, crear una rutina y hábitos de sueño saludables. Por ejemplo, llegar a la casa del trabajo, lo primero es quitarse la ropa de calle e instalarme en que estoy en mi casa. Si me puedo dar una ducha y relajarme, perfecto. Cenar no después de las nueve de la noche y no cenar copioso. Sí, comidas pequeñas, porciones, incluso hasta pasta. Puedes comerte una taza de pasta porque la pasta produce triptófano y se convierte en melatonina. ¡Qué increíble! Pero en porciones, en raciones y después de las nueve de la noche empezar a hacer actividades que me desconecten del día. Empezar a bajar la intensidad de la luz de la casa, mi intensidad cerebral. El uso de los celulares. Desconectar los dispositivos móviles. Si no sos médico, si no sos de turno, si no te van a llamar, desconectarlo. Elena, gracias por acompañarnos. En verdad, me siento orgulloso de que estés acompañándonos en este programa. Sé que las personas que nos están viendo también han tomado en cuenta estas recomendaciones básicas. Es lo que queríamos. Son básicas. Dormir profundo, entonces, nutre tu salud. Así es, correcto. Elena, muchas gracias. No, a ti gracias. Cuídate y nos seguiremos viendo aquí en tu programa Doctor 33. Muy amables. Gracias. Buenos días. Música 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 Música